29 minutos, si bien es Laura Canora con nosotros, si bien es fuerte el aplauso. ¡Estoy grande, Laura! Gracias por esta invitación. ¿Cómo estás? Todo bien. Mirá, se quedaron las chicas a verte allá. ¿Ya viste? Arreglaron por interno. Son amigas, son amigas. Bienvenida, Laura, adelante. Estuvimos hablando de vos hace un rato. Bien. Sí. ¿Hablamos bien? Bueno, yo algo vi de la entrevista, porque yo vine temprano. Pero viste cuando hablamos bien de vos, porque si no es una cagada. Vi cuando hablaban bien, no cuando hablaban mal. No, eso fue como al principio y fue Samantha, pero después no importa, no vamos a mandar a hablar. Pero Samantha, yo la quiero igual. No vamos a agarrar, igual la quiero. Che, sal a Camacuada, ¿cantaste alguna vez acá? Canté acá de invitada de Mauricio Ubal, cuando hizo el espectáculo de él celebrando, no me acuerdo qué cosa. Precioso espectáculo. ¿Qué onda este formato de una entrevista con público? Me parece que es la primera vez. ¿En serio? Sí, creo que sí. ¿Querés que le diga que se vayan? No, por favor. Al contrario, quiero que te abucheen cuando me preguntes cosas inadecuadas. Mirá lo que es esto. ¿Cuántas manjas de preguntas tengo para él? Gracias. Gracias. Bueno, somos amigos que somos. Estuvimos charlando pilas hace un rato. Sí, sí, pero a mí me conocen hace más tiempo. Es verdad, es verdad. Pero yo tengo casi la misma edad que Laura. Bueno, Laura, ¿alguna vez te hiciste un test de personalidad? No. ¿Nunca? Va a ser un placer ser el primero. Me encanta. Sí, son preguntas que vos decís, ¿qué tiene que ver esto? No, tiene que ver. A ver. O sea, la psicología, ¿viste cómo funciona? ¿Cómo no? Vamos con la primera que es fuerte. Elegí dos sabores de helado para combinar y elegí un sabor para eliminarlo de la faz de la tierra para siempre. Que nadie sepa. Nadie más puede consumir ese sabor de helado. No, ni lo pueden inventar de vuelta. No, nada. Dos para combinar, uno para eliminarlo. ¿Me vas a dar opciones? No, decisión tuya. Ah, dos para combinar, sí, sin lugar a dudas. Chocolate holandés. Ah. Y podría ser... A ver si son de las mías. Una frutilla o... Ahí va. A mí me gusta. Uno que dé culpa y otro que no. No, ¿cómo decís? No, dame el bomba dulce de leche con mega oreo, coso y limón. Pero el que tiene más cantidad es el que hace daño. Es el que va primero, ¿no? Ahí está. O sea, el que hay que pedir primero es el que te pone más porque va para dentro del cucurucho. Se supone, claro. Eso tiene, ¿no? ¿Qué es eso? Impresionante. ¿Por qué le trajo un cajón de mandarin? ¿Qué? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué placer conocer a Laura Canora? Igualmente. Vos andás, yo te voy pelando tangerina. No, no, no se ha tarado. ¿Pidió? Yo lo dije. Yo quería tangerina. Dije que me gustaban, pero sí me las pelaban. Pero no te puede traer un cajón de tangerina. ¿No va a comer un cajón de tangerina? No, pero me lo puedo llevar después. Pues que muy bien. Yo te voy a decir, antes de que sigas con tu entrevista, te voy a decir que yo tuve un novio que me enseñó a comer las tangerinas con cuchillo y tenedor. Que si querés después te enseño. Ah, qué paqueta. La tangerina. Es una paquetería. Para, para, para. Detengámonos un segundo. Es re fácil, ¿eh? Pero no se puede comer mandarina, pierde toda la gracia. No se va a poder. Pero pierde la gracia la mandarina, ¿qué es? ¿Los veo con la tangerina? ¿Qué? No, no, no. Ah, no, esta no. Esta no, esta, 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 esta. No se aguará. Ah, no, pero confía el baño. Ah, sí, con esta. No se aguará. No se aguará. No se aguará. Respetenle atrás. 40 años atrás. Es la señora. Laura Canaura. Es la, sí, ya sé que es la señora. Era el reclame. Sigamos con el helado. Gracias. No, el helado ya fue. Ah, tenés que eliminarme un sabor para siempre. Un sabor para siempre el pistacho, sin duda. La menta. Bueno, está bien, la menta, la menta. Yo creo que... La menta, la menta. La menta no debería existir para nada. Permiso, permiso. El club de enemigos de Laura Canaura se está formando en este lugar. A ver. A la semilla te dejo acá, si querés. Pero en bocales. Están buenísimas. No escupan semillas. No, no. Yo te pido coherencia. Nunca lo haría. ¿Qué debe tener un barrio para ser un barrio? ¿Me explico? Es conceptual la pregunta. ¿Qué debe tener un barrio para ser un barrio? En el entendido popular. Vecinos chusmas. El mecánico siempre es loco chusma. ¿Viste que los mecánicos son loco chusma? No todo. Yo no llevo el auto, el mecánico, mucho, digamos. Pero tengo vecinos chusmas así. Bueno, la panadería, la peluquería. La panadería, la roticería, la peluquería también. La peluquería. Si tenés una peluquería en el barrio, ahí sal. Yo le mando un beso a Silvia. Y yo a Lina. Me voy a hacer la tinta. Mirá qué tinta que estoy hoy. Vos vas a entrar y salir rápido la peluquería esa. No te creas. ¿En serio? Para tenerlo así hay que... Si será chusma, si será chusma que estás rato adentro de eso. Yo me quiero hacer la tinta. Esto es real. Después les cuento bien. ¿Cuánto te lleva más o menos en tiempo? Porque es una de mis perezas estar mucho rato. Si lo que vas a hacer es ponerte color sobre tus canas, es un par de horas a lo suyo. ¿Cómo un par de horas? No, nene. Yo para tener esto blanco debajo... ¿Dos horas? ¿Sentado? Cinco horas por lo menos para decolorarse. ¿Es real? ¿En serio esto? A ver, lo que se hace en la tinta... ¿Alguien se decolora acá? ¿Cuánto tiempo estás? ¿Cuatro horas? Cinco horas por lo menos. ¿Cuatro o cinco? ¿Pero qué hace uno cinco horas dentro de la peluquería? Lees, te llevas la computadora, conversas, escribís... Bueno, pará. Te voy a hacer la última. ¿La milanesa napolitana lleva arvejas? ¡No! No estoy de acuerdo. ¡Qué asquerosidad! Perdón, es el verde de la bandera de Italia. Pero escuchame... Está el blanco, que es la muzarella, el rojo, que es la salsa, y el verde son las arvejas. Seguro ponen arvejas de lata, que es la cosa más asquerosa que puede haber. ¿Y de dónde salen si no las arvejas? ¿De la feria? No, es muy difícil. De las chauchas, de las chauchas. Con lo divino, o por lo menos de los congelados. ¿Comprás una bolsa de arvejas? Me impresiona. No, no te impresiona. Vos que sos cocinero, me extrañas. La verdad que esta conversación, podríamos terminarla. Pará, yo me ofendo, me paro y me voy. Claro, mirá, no me voy por respeto a la gente. Deje cuchillo de ternero si quieres comer esta. Gracias. Ahora te enseño. ¿No vas a enseñar a comer mandarinas con cuchillo de ternero? Sí, mirá, es re fácil, mirá. No, yo esto nunca lo vi. ¿Sabes algo? Tiquiti, partís en dos, en cuatro. Perdón, tranquilo. Deje igual de que usted no está acostumbrado a esto, a este nivel de fineza. Tiquiti, con el cuchillo sostenés, sacás y ya está. Nunca. Lo hago de vuelta. Sácatá. Mirá lo que es eso. Nunca vi algo igual. Es maravilloso, es fácil y de ingenio. ¿Por qué lo dejaste a ese hombre, mi hija? Si me estás viendo, podemos conversar de vuelta. Preséntamelo. ¿Me encanta? Tirale, que andás perdido, tirale un tuit, que andás perdido. ¿Qué haces, perdido? Es fuerte, pará. Esperá, Laura, tu auto es muy sucio. Sí, horrible. Tiene una pinta que tiene un auto mugriento, vos que no podés más. Yo tengo un auto, pero el de Gerardo Grieco está peor de mugriento que el mío. Sí, mirá la cara que no contiene. Porque estamos con el tema de la sequía y todo se está caro. Fue la razón que vio. Tremenda excusa. Desde el 93 que no lo hablaba. Sí, más o menos. Yo también. A ver, vamos a repasar algunas cosas, no solo de tu carrera. No. ¿Te gusta hablar de vos misma o te da un poco de...? Depende de qué ámbito de tu vida. No, por ejemplo, lo primero es fuerte. No sé si ustedes lo sabían, pero señora, ¿sos descendiente de Artigas? Sí, señor. Pero de la prima, ¿cómo es el nexo? ¿Cómo llegás a...? Yo te atutas a la idea. ¿La prima era tu tatarabuela? ¿Qué historias? No, ¿cómo llegás a enterarte primero que sos descendiente de Artigas? Porque mi madre, que todo lo ha guardado en esta vida, gracias a Dios, conservaba la cédula de identidad que antiguamente era como un librito, como la credencial de su bisabuela, ponele. Ya se me olvida un poquito. O sea, que sería tu tatarabuela. Ahí está. Y ella era la bisnieta, a su vez, o tataranieta de Artigas. Porque es Matilde, Corrales y Artigas, como se ponía antes así con el I en lugar de... Y eso te da, por ejemplo, te hacen descuento en el supermercado. Claro. O sea, te sirve para... Obvio, yo saco la fotocopia de la cédula de mi abuela. Pero para, ¿sacaste la chapa alguna vez? No, sabés que yo... En ese sentido, mucho... Yo soy descendiente de Artigas. O sea, la tirata en el supermercado... No, está así el perfil y digo, no, es que soy descendiente de Artigas. ¿Naria Aguileño? No, pero está copado, no sé cuánto descendiente de Artigas. Es divino. Bueno, yo supongo que mucho, porque Artigas tuvo muchas mujeres. O sea, yo soy descendiente de una de las mujeres de Artigas, de Matilde. ¿Sabés que sabía eso que era descendiente de Artigas? Deja, no. Célebre, soy célebre. Pero tenés muchas cosas. O sea, naciste un 2 de enero. Pa, nadie va a tu cumpleaños. Por eso, que embole, ¿no? Me acabo de enterar, viéndote a vos, que Marcet cumple el mismo día que cumple Alfonso Carbone, Jaime Ross, Rosario Castillo y ahora Marcet. ¿Vos decís que son todos narcotraficantes? ¡No! No sé por qué asociaste la... No, porque hasta ahora era un día de mucha celebración. Yo por Jaime no pongo las manos en el fuego. No sé vos, pero... Pará, no, en serio, naciste un 2 de enero y lo dijo Gualdemar, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, cumple en febrero y me ha comentado que ella, su infancia la salvó haber nacido en un complejo de vivienda porque tenés los amiguitos. Porque los de la escuela ni el loro te aparecieron. Ya no venía ni uno. Absolutamente. Y un 2 de enero, ¿está la gente de resaca? Sí. Hartos de comer, ya no tiene que comer nada. Porque ya decís, el 2 de enero está así, también ensalada de fruta, por Dios. Te pongo ahí lo que es el pan dulce con el mate. No, seguís comiendo cordero del 24, es un horror todo. Nada, es horrible, yo no festejo. Ahí va a decir, ¿cómo son tus cumpleaños? No lo festejo. Ah. Tengo, o sea, ya... Me puse a angustiar. ¿Por qué te vas a angustiar si a mí no me afecta? No te afecta. Para nada, al contrario. Vamos para la Casa Diego. Me rompe bastante que me insistan que festeje. Yo soy igual, vos sabés. Entonces mi hija, por ejemplo, que es la que más insiste. ¿Cómo? No vas a hacer nada. Qué pesado. Vamos a cenar, aunque sea. Y yo le digo, Ana Clara, ya hemos tenido muchas experiencias en las que salimos a buscar un lugar que nos guste para cenar y está todo cerrado. 2 de enero. Porque es 2 de enero. 2 de enero, ni el loro. Un lunes, por ejemplo, 2 de enero. Es una tristeza. Sí, no, vos sabés que está Laura Canora acá en la puerta que dice que es el cumpleaños. Claro, claro. Bueno, dale una pizza. Un churraquito. Hacele algo. Tengo una pregunta que les va a sonar rara, pero detrás de la pregunta seguramente hay una anécdota y es, ¿qué son los delantales palet? ¿Vieron? Yo no tenía ni idea qué era esto. Se rió en el contacto. Esa es una anécdota muy familiar. Palet era una marca, creo que no existe más, de cosas así, manteles, delantales, sábanas, supongo. Y mi madre una vez compró, mi vieja siempre tenía la manía de comprar todo por 3 como si nosotras fuéramos trillizas y nos llevamos 5 años y 5 años, o sea, mi hermana mayor a mí me llevó a 10. No, 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 para comprar lo mismo, claro. Y entonces nos compró lo que ella decía que eran 3 vestiditos para cruzar en la playa porque nosotros vivíamos en la Rambla y en Carrasco y eran delantales, unos delantales. Jugada la vieja. La vieja recugada. No, no, pero no eran como te los imaginás así, cosas así, no, no, era como, era un peto y la espalda también. ¿Un poncho? No, porque eran sin mangas, como parecido a los que usan... Un poncho sin mangas. Los que usan los niños en la guardería, viste, que tienen espaldas y un lacito acá y un lacito acá, y vas con el vicky. Nosotros que cruzábamos con el vicky, o sea, yo creo que mi vieja lo que quería era... Tapar a la... Tapar a la nena acá. Porque nosotros usábamos de vicky igual, ¿no? Ponerle el poncho a la fría, sabés que están cruzando. Y mi vieja insistía que era para ir a la playa y nosotros nos recagábamos de presa porque eran delantales. Usaban de pareo después. No, que el pareo, el pareo, guarda que el que inventó el pareo, yo no sé si existe una persona que haya inventado el pareo, pero es el responsable de la prenda perfecta, o sea, el pareo es... Sí. El pareo es vestido, pollera, mantel, baño. Baño, claro. Y para sacudirse las patas. Estelita para gozarte. Estelita para sacudir antes de subir al auto, o sea, el pareo es como, es fantástico. Fuiste a la Facultad de Arquitectura, salvaste Estabilidad 2. Sí, señor. Y dejaste la Facultad. Ahí. ¿Qué es Estabilidad 2? Bueno, imagínate. Es fácil darse cuenta. Estabilidad. No, como venimos del terremoto, por eso a mí me interesó la... Bueno, es lo que es la materia... Que no se te caiga el edificio. Pero la que aprendes a construir sin que se te caigan las cosas al edificio. Uno tenía más ganas. Yo había entrado a la Facultad engañada, en realidad. Aparte, esa Facultad te tiran para la fuente con los pescados, todo, cualquiera. No, y dicen que de noche... Dicen que de noche... ¿Será por eso que los arquitectos... ¿Han pasado por la Facultad de Arquitectura de noche? Sí. Vieron que siempre hay luz prendida y movimiento. Y dicen que pasan cosas en la Facultad. ¿Es verdad? ¿Cosas de qué tipo? Cosas. No voy a ser yo, que me voy a echar en contra a todos los arquitectos del Uruguay. Ahora no tengo idea. En mi época era plena dictadura, así que no pasaba nada. Claro, claro. Nada. A lo sumo festejar cuando se recibía a alguien. Y decían, jijip, hurra, y ya está. Y ya está, básicamente. Hurra, vamos para casa. Era montajista en una productora de video. Sí. ¿Bien? Pidió el despido para que la echaran y para que después la contrataran como freelance. Nunca te llamaron. No es así el cuento. A ver. Se cambiaban las condiciones de trabajo en el lugar donde yo trabajaba. Y entonces yo consideraba que lo justo era que nos despidieran a todos y después iban a llamar freelance, que nos llamaran, pero primero... Pagarle, claro. Pagar el despido como corresponde. Y me pagaron el despido, fuimos un par nomás que reclamamos y nunca más me llamaron. Qué raro. No me importó mucho tampoco porque yo ya estaba muy abocada a la música. A la chavibara, pero corto que ni venga, dice. A la que come mandarina con cuchillo y tenedor, jaja, esa no le das. No, pero... A la que cruza vestido a la playa y así seguía. De delantal. De delantal. Yo era una mujer de muchos amores. No, porque dijo, este es un crack. He sido una mujer de muchos amores. No, está bien. Pero mi hija era chiquita y a mí me daba mucho miedo arriesgar y qué sé yo, pero me iba bien. ¿Y por qué arriesgaste? O sea, ¿cuál fue tu sensación corporal que te dijo...? Me iba bien como en la música. Empecé a ganar más cantando que lo que ganaba en SEMA, en ese lugar donde trabajaba. Y me di cuenta que me movía bien, que tenía condiciones para administrar mi carrera, digamos, mi trabajo. Eres algo, con el mayor respeto te lo digo, eras algo poco habitual. Porque hoy hablamos con las chicas de lo difícil que era hace 20 años, pero hace 40 años era más difícil todavía. Sí, sin duda. Y estabas bastante sola en el ambiente musical. Sola femeninamente hablando. Femeninamente hablando. Pero tenía una cantidad de colegas, hombres, que en ese momento fueron importantes para mí, que me ayudaron a dar pasos también. Bueno, en esa época, además de cantar, se te abre la oportunidad. Ahora quiero hablar un poquito de algo que a mí me gusta mucho. No te pregunté. Sé que a Gualdemar también le va a gustar, pero quería hablar de Rumbo, de la época de Rumbo, una época muy germinal. Y de una canción en particular que todo el mundo la conoce, que es Arredoblar. Y quería saber si tenías algún recuerdo de la primera vez que la escuchaste. No arriba de un escenario, sino cuando te dijeron, che, mirá, vamos a cantar una canción que se llama Arredoblar. Y cómo te la presentaron. ¿Tenés un recuerdo de eso? Y con esto cobro a Gau para toda la vida. No, no recuerdo específicamente con esa canción, pero sí recuerdo la gran emoción que siempre sentían los ensayos cuando alguno, sobre todo Mauricio, que era el que más componía, pero también Miguel y también Gonzalo Moreira, cuando traían y decían, tengo un tema nuevo para mostrar. Era una emoción, una adrenalina, porque nosotros hacíamos eso porque nos gustaba mucho cantar y hacer música. Entonces, eso es como una especie de droga, todas esas motivaciones que aparecen, el hecho de que un colega te traiga una canción y la muestra. Tenemos a la hija de Gonzalo Moreira trabajando con nosotros y no salió, lamentablemente. Han mejorado mucho. No, lamentablemente el talento de la familia. Esta es buenísima, es la que hace la voz de estacionamiento. Bienvenidos a Montevideo Shopping. Es ella. Bueno, sí, es la futodora. Qué laburo, es esa. Es gran productora la ciudad. Bueno, no sé si es momento para decirlo. Sí. Se merece un aumento de sueldo, inclusive. Sí, hace que pague más impuestos. No, 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 no. Acá, esta la quiere. Andá a hacer eso de Canal 10, Cahueta, que venía acá. Bien que... Ah, no, acá, no. Representaste a Uruguay, y esto me parece fantástico, porque habla de otra época donde la música ha tenido otro lugar. Representaste a Uruguay en el festival Oti de la canción. Ah, sí. Yo no sé si los más grandes se acuerdan, pero esos festivales paraban en el reloj. O sea, era... Sí. Creo que en Europa, en muchos lugares sigue Eurovisión, todo eso sigue siendo una cosa como muy... Sí, sí, claro. Pero... No, el Oti no era, me parece que no era como del nivel de Eurovisión o de... No, pero era grosso. De San Remo, qué sé yo. Pero era un festival importante porque era de las televisoras del mundo. Claro. En este caso era el Canal 10 que te mandaba, elegía siempre un artista para mandar. ¿Qué cantaste? Canté un tema que hicimos con Hugo que, por supuesto, nunca en la vida iba a ganar. Qué macho. Era... Tenía que hacer uno mal. Era raro. Los músicos lo tocaban y me miraban así como diciendo, ¿no? El del chelo me tocaba y me miraba como diciendo, no vas a ganar, pero nunca. Porque era un tema precioso, pero anti-festival total. ¿Te acordás quién ganó ese año? Ganó la Argentina que era un despelote. Se cantaba todo. Mirá, ahí tenemos. Mirá, Laura. ¿Estas son imágenes en el Festival Oti? A ver. ¿En serio? Sí. ¿Festival Oti? Sí. ¿Qué Festival Oti? ¿Qué Festival Oti? Pará. Qué fuerte pararse ahí, Waldo. Debe ser un momento. No, pero vos sabés que, genial, yo en esa época tomaba homeopatía. ¿Eh? Esto es una publicidad, pero la homeopatía no. Tomaba homeopatía y flores bajos y todo eso, ¿no? Entonces, me acuerdo que dije a mi doctor y le dije, estoy re cagada de miedo, voy a cantar un festival, la televisión, España, cosas, no sé qué. Ay, no te preocupes, yo te voy a dar unas gotitas. Ay, las gotitas. Y me dio las gotitas. Más, más. Y yo veía alrededor mío a todos los otros participantes cagándose literalmente en los pantalones, muertos. Y yo me miraba y decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué? Si lo único que tienen que hacer es pararse ahí y hacer lo que hacen siempre. Marihuana. Le fue el mofa toro. Yo creo que eso fue lo que hizo, me hizo clic en el cerebro y dejé de tener miedo, pánico escénico. La droga, ¿te referís a la droga? La droga, la droga legal. El mensaje a los cantantes es suban drogados al escenario. Suban drogados, endróguense. No te importa nada, Oti, todo España. No, no te importa nada. Laura Canogra fue drogada, Loti. Titular. Yo no titular. Acá vos tiraste una frase que a mí me pareció que estaba... ¿En dónde la tiró? La tiró en algún lugar, no importa, Gualtemar. ¿Quién sobrevive a un sistema tiránico como cantar para complacer a los demás? ¿Eso fue en el Oti? No, no, fue después porque has ido reflexionando mucho sobre tu carrera y te has ido dando, yo digo darse gusto, pero no sé si darse gusto, sino ser honesto básicamente. Y empezaste a hacer, porque muchos artistas dicen que hay como dos grandes escuelas. Una es, tengo que sacar hits, es un vicio el hit, que la gente me quiera, que la gente hacer cosas para gustarle a la gente. Y después hay otra gente que dice, no, yo tengo que ser honesto conmigo mismo, tengo que hacer lo que a mí me gusta, y seguramente eso le va a gustar a los demás. ¿Te costó ese proceso de darte cuenta de decir voto? Sí, claro, me costó, me costó por supuesto. Me cuesta hasta el día de hoy, porque es una decisión que uno tiene como que honrarla día por día, te diría, ¿no? Las decisiones más importantes en cualquier oficio, me parece que uno las tiene que ir honrando con cada actividad que tiene, ¿no? Y yo no sé qué hubiera pasado si yo hubiera hecho, hubiese sido un poco más complaciente. Porque vos probaste, y esto lo digo también con el mayor respeto, probaste la fama en una época que no era la actual, que hoy todo se amplifica muchísimo. O sea, era una fama más orgánica, por decirlo de alguna manera. En la época de Detrás del Miedo, una canción que fue, hoy lo que se puede comparar con cualquier hit mundial, sonaba en todas las radios, en todo momento, una publicidad muy conocida, como usted decía. ¿La de los cigarros? La de los cigarros. No. ¿Usted se ha confundido? ¿Yo era abuela de los cigarros? No. Hoy me equivocé con Pacho, ahora esto. Pero sí dice de cerveza y de refrescos. Pero, o sea, hasta el punto de esa canción te llegó, ¿tuviste un tiempo sin cantarla, por ejemplo? Sí, muchos, muchos años. Y tuviste conflictos con la exposición. Me acuerdo que, una anécdota que, no sé, me acuerdo que tu hija fue a comprar huevos y trajo los huevos. Yo, yo fui a la feria y fui a comprar huevos y otras cosas y pescado y qué sé yo, a la feria que había abajo de mi casa, cuando vivía en el centro. Y cuando llego a mi casa, despliego y era la nota del sábado show. Habían envuelto los huevos con tu cara. Que me habían hecho, hacía 15 días, ponerle tapa de sábado show, así, ¿no? Era una época... ¿Te afectó? ¿Recordás que eso te daba, que la gente te mirara, que te reclamara? Eso me hizo así, bajar a tierra inmediatamente. Chiquita, mirá que vos podés terminar en cualquier momento envolviendo los huevos de la feria. O sea, ¿qué es lo que hace que suceda una cosa positiva o una cosa negativa? Muchas cosas tienen que ver con lo que haces vos, pero muchas cosas también tienen que ver con lo que hacen otros. Entonces, sí, me afectó. Supongo que en algún momento debo haber estado bastante pagada de sí mismo, como se diría. Algunos podrán decirte, de repente. Y, nada, después aprendí a manejarme, en general, aprendí a manejarme públicamente, ¿no? Cosa que a todos nos pasa, ¿no? Igual vos se nota que sos pariente de Artigo. ¿Qué tiene que ver? Es porque es más famoso. Tu nombre ya es más famoso que vos. ¿Por qué? Vos decís, mirá qué interesante es lo que estás diciendo. Porque mañana va a decir, Laura Canobra, oh, Laura Canobra, y van a acordarse más de tu nombre. Y va a decir, mirá las canciones, Laura Canobra, cosa. Y tu nombre ya está. Porque dice... Yo me siento, si eso sucede, siento que voy a estar cumpliendo con mi papá. Para mí, sí. Que conmigo pierde el apellido, ¿no? Porque yo soy mujer, lamentablemente. ¿Este comunista le puso el nombre, el apellido de la esposa a la esposa? Mirá qué bárbaro, viene ahí. Claro, está bien. Aparte, soy González. Está lleno de González. Y es González, González, González. Ahora, Laura, tenés un show espectacular que se viene en el Teatro Solís. Es un show que tiene una celebración. Contame de este show. Bueno, es el 15 de septiembre. 15 de septiembre, a las 21 horas. Con bruta banda. La banda que te armaste, Laura. Sí. ¿Cuántas veces tocaste el solís? Soñaba. Muchas. ¿Como chiquiscientas veces? Muchas. Desde antes, María de Blana has tocado el solido. Pero muchas más he sido público. ¿En serio? Te voy a decir. Porque he ido a ver muchas cosas. Tengo una banda increíble. Este, que por circunstancias así de la vida, se concretó. Chapital, Nacho Mateu y Martín Ibarburu tienen un trío con el que tocan por todos lados. Y particularmente hacen los martes en medio y medio. Me invitaron a cantar con ellos. Y yo lo pasé tan bien ensayando para ese espectáculo y tocando ahí con ellos. Bueno, vos también, mirá, es una selección uruguaya de músicos. Con él. La divina. Y bueno, yo andaba con ganas. Venía de hacer cantorcita con Carlos Gómez, que nos fue bárbaro con ese tema. Pero andaba ya cuando me estaban picando la necesidad de armar banda de vuelta. Y lo llamé al Chapa. Dije, a mí me gustaría armar una... Con el Chapa hacía años que veníamos, ¿no? Algún día haremos algo juntos, qué sé yo. Yo lo había conocido cuando hicimos el disco Bolero y el espectáculo de la gira de Bolero. Que él vivía con el bajista que tocaba con nosotros, el Pomo Vero. Y me sugería boleros para cantar y qué sé yo. Pero Chapa, a mí me gustaría, si fuera posible, que fuera con el trío. Con este trío. Vos te animás a preguntarles a ver si ellos están afines. Bueno, felices. El Chapa sugirió al Jota. Es una maravilla, yo no lo conocía. Es un hallazgo. El equilibrio de esa banda es el Jota. Y me pone muy feliz porque ellos son medio fans míos. ¿Qué más querés? Son músicos, pero son fans también. Entonces me reclaman temas. Y tal tema, no lo vas a hacer nunca. Aunque sea una vez. Mirá que lo sabemos tocar. Mirá que en un ensayo lo sacamos. Te torean. Me torean. Me torean, sí. Pero pará, y este espectáculo del Celis, ¿por dónde va a ir? Y entonces, este espectáculo del Celis tiene una motivación linda, central, digamos, que se están cumpliendo 25 años de un disco que para mí fue súper importante. Que es Pasajeros Permanentes, que fue mi primer disco grabado en Chile, para una multinacional. Fue una, pero con equipo uruguayo. Yo viajé de acá con Jorge Noceti y Bernardo Aguerre y allá nos completaron el equipo. Entonces para mí fue como el sueño del pibe, ¿no? Laburar con la gente con la que estás habituado a trabajar, pero en el gran mundo, ¿no? Ya están las entradas a la venta para este Celis, que va a estar espectacular. Es el 15 de septiembre a las 9 de la noche. Sí que va a haber invitados de lujo que me dijeron que... ¿No puedo preparar? Sí. ¿Qué acá hay 15? ¿Qué acá hay 15? No sé qué acá hay 15. Viernes. Vamos a seguir un par de entradas, ¿eh? No, pido entradas, no. 15 de septiembre. Le van mandarinas, sí. Sí, pero yo... Tírame dos invitados. Los dos invitados que van a estar son Jorge Noceti, que no podía no estar. Hace muchos años que no toca conmigo. Entonces era un lindo motivo para volvernos a juntar. Y Luciano Superviel. Qué lindo, qué cuadro que armaste. Fuerte el aplauso, va a estar tremendo el show. 15 de septiembre a las 9 de la noche en el Teatro de Celis. Mirá, en realidad tenía dos millones de cosas más para preguntarte, pero me permite la producción, estamos pasados de tiempo, un minuto más me permite porque... Ya que yo vi el reclamen de que llegue a 23 días y otra cosa. ¿Sabés qué? Te mentimos. Porque te dijimos que subieras con tu teléfono. Sí. Y lo tenés ahí el teléfono. Lo tengo ahí. ¿Por qué? Iba a decir que me lo había jugado en casa. Ah, hubieras hecho eso, mi hija, porque ahora te cagamos. Vamos a hacer algo por primera vez, a ver si nos sale. ¿Bien? Bien, las redes sociales te jugaron una pasada sobre la cual has reflexionado. Un encuentro que tuvo Laura. Charlamos de esto en el monólogo, ¿sí lo viste en el monólogo? Sí, obvio. Bueno, charlamos de esto. Que lo agradecí también, che. Entonces dijimos, bueno, qué linda oportunidad para, de alguna manera, reivindicarte, amigarte de nuevo con Twitter, que ahora no se llama más Twitter, no se llama X, X. Entonces, nosotros te vamos a mostrar cuatro tuits que puede haber escrito Laura Cano. ¿Bien? Pero no saben. Y vos tenés que elegir uno. ¿Con neopatía arriba o sin neopatía? Sin neopatía. Sin neopatía. Vos tenés que elegir uno. Ahora entiendo. El que elijas, lo vas a escribir en tu Twitter. Ah, tiki, tiki, tiki. Y lo vas a publicar. Y tiene que quedar por lo menos 24 horas después. Perfecto. ¿Bien? Yo no escribo estas cosas. Son estudiosos los que hicieron eso. No, fue él. O sea, estaba en neopatía y dijo. Vamos, vamos. Dos son neopatías. Vamos rápido. Vamos con el primero. Este es un posible tuit de Laura Cano. No sabemos si lo va a hacer o no. El primero dice, renuncié a Ger. No, no. Ah, no sé. Puede ser. Ahí figura, pero no sabemos. No, no. El segundo dice así. Yo hubiera cantado mucho mejor el cole cole que Mariel. ¿Tampoco? Puede ser. No sabemos. Vamos a ver. El tercero es un enigmático. Dice, si tenés dignidad, pelate. Te queda horrible el pelo así. Ese puede ser. No sé a quién. Ese puede ser. El último es, el último es, me gusta la pizza con ananá y me la rebanco. No, no, es un asco. Bueno. Nadie me creería. No sé. Vos tenés que elegir uno, Laura. Ahora, es el de renuncié a Ger, yo hubiera cantado mucho mejor el cole cole que Mariel. Si tenés dignidad, pelaste. Ger va con H, Laura. Ger va con H. Ger va con H. Y me gusta la pizza con ananá y me la rebanco. Vos tenés. Eso me doy. El que vos tenés. Puedo después de mentirme. O sea, más adelante. 24, no lo dejamos, el de la pizza. Sí. Bueno, ahora nosotros nos vamos a despedir, lo va a escribir. Vayan a las redes, le voy a pedir que comenten el tuit de la pizza con ananá. No me quemen. De Laura Canosa. No me insulten. Alguna, bueno. Un insultito le damos. Que me insultan y me pongo sensible. Yo no contesto igual a nadie, ¿eh? Pará que lo está escribiendo en serio. No le contesto a nadie, aviso. Lo está escribiendo en serio. No, alguno contesta, Lesslie. ¿Cómo era que decía? Me gusta la pizza con ananá. Me gusta. La pizza con ananá. La pizza con ananá. Y de la rebanco. R-U-N-C-I-A-H-E-B-E-L. La rebanco. Y tuitear. Rebanco. Pará. Rebanco. Con un signo de admiración. Sí. Ah, lucho completo, me encantó. Tuitear. Ya pueden entrar a comentar el tuit de Laura Canosa. Por ahí, Laura. Un placer. Sos un caballero. Sos una divina, de verdad. El 15 de septiembre, hagan explotar ese teatro. Por favor. Por favor, va a estar hasta las manijas. Por favor. Muchas gracias a todos ustedes. Fuerte el aplauso para Laura, por favor. Y el 19 de agosto, a ver a la... A las dulces pecadoras. A las dulces pecadoras. Claro que sí. Nosotros nos encontramos la semana que viene, los jueves, como siempre, en vivo, en la sala Camacuá, en la aldea. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Dame un beso. Dame un beso. Una duele, estoy feliz, que no sé cómo tendrá. Y ahora duerme en mi costado, sin darme cuenta que, mmm. Que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel. Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar. Y me enseñaste esa cosa que no se pudo nombrar. Que ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel. Y me dejaste el misterio que no se pudo nombrar. Y ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que no se pudo nombrar. No se pudo nombrar.